El avispón gigante asesino es la avispa más grande del mundo, con un tamaño de 5 centímetros y un aguijón de 6 milímetros que inyecta una gran cantidad de veneno. Originarios de Asia, pero empezaron a invadir América y esto puede ocasionar graves problemas ambientales. Ellas matan a nuestras abejas, las mejores polinizadoras del planeta. Sin abejas no hay polinización y sin polinización no hay comida. En la composición química de su veneno se han detectado ocho tipos de sustancias principales, entre ellas mastoparan, que es capaz de destruir tus tejidos blandos como tus vasos sanguíneos, cartílagos, tendones e inclusive el tejido óseo. Bueno, si se trata de huesos pequeños tampoco vamos a exagerar. Esta sustancia hace que unas células de tu sistema inmune llamadas mastocitos liberen histamina, que generalmente te ayuda a combatir agentes extraños que entran en tu cuerpo, pero cuando hay mucha histamina, más de lo normal, tu cuerpo genera una reacción alérgica, mucosidad, inflamación, picación, edemas, dolor, broncoconstricción y si eres alérgico a la picadura de adispas, si no lo tratas a tiempo, puedes morir. Sin embargo, la letalidad de su veneno se debe a la presencia de una neurotoxina llamada mandarotoxina, que sin ser alérgico a esta sustancia, picaduras múltiples de esta avispas puede producirte la muerte. Esta toxina actúa a nivel presináptico, provocando un bloqueo en el potencial de acción del sistema nervioso, impidiendo que las células se comuniquen, generando parálisis muscular y morir por asfixia, si se paralizan los músculos respiratorios. Junto al veneno, también se inocula una feromona que sirve para atraer a otras avispas, así que si te pican, o si ves alguna por allí, porque en cuestión de minutos te atacarán más. Y créeme, no querrás sufrir la picadura de avispa más dolorosa del mundo. Gracias por escucharme, ahora da like, suscríbete y no olvides activar la campanita para que te lleguen más videos de este canal. Y bueno, como están las cosas en este 2020, si llegas al 31 de diciembre, no te olvides decir... No entiendo. Yo sí, es que sí entendí la referencia.